Yo me llamo Campoelías Gutiérrez. Aquí en la finca llevo aquí toda la vida. Aquí cultivo caña, maíz, arracacha, plátano, yuca. Sí, cultivos de pan coger, es lo que es el café. Últimamente ya le estamos sembrando el café. Esa técnica aquí de los ingenieros que nos están colaborando en cómo se debe mantener la fumigada, los insumos, los químicos, orgánicos. Aquí la recolección del café se recoge, se trae aquí los cerezos, y se lava, y la cereza la traigo aquí, la riego acá. A mí me gusta el campo por todo, por el ambiente, el aire puro que se respira acá en el campo, muy bueno. Muy sabroso, aquí se ve muy bien, que no en las ciudades. ¡Suscríbete al canal! Gracias.